Desde 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas. Impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un ícono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy, cambiamos las reglas. Come lo que quieras. Diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras. Crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Mom, I'm in Acapulco. ¡Gracias!